¡Suscríbete al canal! De una vez. Jordan en VQ acaba de volverse top miembro. Lleva 8 meses y acaba de cambiar su suscripción a No lo compres. ¿Está la membresía más cara del canal? La idea es que no la compres, por supuesto, no lo compres. Los beneficios son similares, no hay muchos cambios. Pero ¿cuál es el mayor cambio de esta membresía que al final de cuentas es como lo que la hace tan especial? Bueno, primero que nada, pues el agradecimiento en un video. Gracias por haberte vuelto miembro ya 8 meses y cambiaste sala de No lo compres. Gracias. YouTube ya me hizo la confirmación. Gracias. El segundo beneficio era que me podías agregar a Facebook, cosa que ya está agregada en mi Facebook personal. El cual eso solo es el beneficio si compras esta membresía. Y por supuesto, no es como que chateemos todos los días. Porque si quieres chatear conmigo, ahí voy a estar presente en mi Facebook personal. Esta persona la conozco desde hace tiempo, desde antes de que se dividieran los servidores. Estuvo con nosotros jugando, fue un buen apoyo. Y pues, si lo haces de muchas cosas, me han sucedido. Y al final de cuentas, pues como que se forjó una alianza, una amistad, ¿verdad? Que estamos ahí presentes, que estamos ahí chateando, que estamos ahí con las preguntas y todo, ¿verdad? Amigo mío, muchas gracias por esa tremenda membresía. La verdad de que no esperaba que nadie lo fuera a comprar. La verdad, según mi mente estaba, nadie la va a comprar. Es que está demasiado, excesivamente cara. Esa era la idea. Para que no tengan mi Facebook personal, al final de cuentas. Hay personas que me han mandado solicitudes del canal y no las estoy aceptando. No es porque no sea mala onda, sino que mi vida personal versus mi vida del canal es diferente. Así debería de ser todo. Al final de cuentas, es como tu vida laboral, tu vida del colegio, tu vida familiar, tu vida social. Se debería de ser todo separado por aparte, ¿verdad? Así que, gracias amigo mío, Jordan, MBQ. Gracias por esa tremenda membresía. Como te repito, yo no pensé que nadie la fuera a comprar. Esa era mi mentalidad, que nadie la iba a comprar. Como ustedes saben, hay varios niveles de membresía. Está la membresía como que la más económica, la que me estás ayudando, la que tiene semolles, que es gracias por tu apoyo. Está la de semi-gold, que es como semi-dios, que al final de cuentas es un poquito más cariñosita. La membresía no es como que tan económica, pero al final de cuentas hay personas que me ayudan con esa membresía. Y pues, gracias. Tenemos esta de no la compres. Y por supuesto hay una como intermedia, que es la de un dolarcito. Yo la que les digo, si me pueden apoyar, si me quieren ayudar, yo les voy a decir siempre, si pueden, la de 50 centavos de dólar. Ya con eso me están ayudando miles, como tienen idea. Y mientras más miembros, mejor, porque así puedo poner más emojis para que puedan comentar con más emojis. Algunas personas me han dicho, ay, Lugu, haz un emoji de ti, un emoji de felicidad, un emoji de tristeza, un emoji de sorprendido. Lo he estado pensando y lo voy a pensar más, pero la verdad, para seros honestos, yo pensé que el canal ya iba más en picada de muerte, literalmente. Pero me metí a ver miembros y todo y wow, wow, ya somos varios otra vez. Es que habían reducido bastante la cantidad de arte, somos varios otra vez. Y con este super, super Jordan Mbq, sé que esa membresía, wow, literalmente. Es como si me estuviera dando la membresía de 20 personas comprando la membresía de un dólar o 40 personas, la de 50 centavos. Es una exageración. Gracias, brother, gracias. Espero poder seguirles dando buen apoyo en el juego, buenas guías, buena información. Y cuando pueda, nuevamente, más directos para ustedes, para poder entretenernos, para poder platicar, para poder chater y todo. Y pues gracias. Si te quieres unir a la familia, el link del Discord estará en el comentario fijado de la descripción del video. Perdón, en los comentarios fijados del video, perdón. Y pues también si quieres apoyarme con una membresía, sos más que bienvenido, eh, brother. Así que muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.